Recibimos ahora al ex congresista Richard Arce, que representó a Purimac en el Parlamento pasado. Y con el que hablamos desde su Purimac natal, me parece que desde Andahuayla la semana pasada. ¿Cómo ha hecho usted para regresar a Lima, atravesando varios bloqueos, señor Arce? Fernando, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, fue un poco difícil, evidentemente, como están soportando muchas personas que están en carretera. Es en ese momento donde te puedes sensibilizar del impacto que significa un bloqueo de carretera, porque te encuentras con familias, con niños, te encuentras en el camino con gente que está caminando horas, que ni siquiera ha tomado un desayuno o se ha proveído de algún alimento. O también pequeños comerciantes, ¿no? Recuerdo bien, había un empresario que vendía sus pollos, sus gallinas, había matado a sus gallinas y llevaba a la ciudad del Cusco y no podía llegar. Y era su desesperación, porque era 7 de la mañana. Entonces, él me decía, llega a las 10 de la mañana y cae el sol con todo y voy a perder toda su inversión que ahí tenía. Y además no podía cargarlo. Yo sí estaba cargando mi mochila de 3 kilos, que se convirtió, no sé, en 50 kilos, porque esos 3 kilos, después de 2, 3 horas de caminar, es bastante pesado. Y también ya no somos tan jóvenes, ¿no? Pero atravesó por los bellos lugares, como la planta de Anta. Por supuesto, pero hemos tratado de caminar justamente cruzando caminos, ¿no? Justamente Huarocondo, parte de Iscuchaca. ¿Y con qué sensación es que ha vuelto a Lima? Después de haber hablado en su quechua natal con sus paisanos apurimeños y de haber atravesado parte del Perú por el Cusco para regresar a Lima. Que el problema se ha ahondado, que la conflictividad ha escalado y que ya hay un nivel de, yo diría, de convencimiento de un sector respecto a la desinformación que se ha generado con la salida de Pedro Castillo. Y en realidad, o sea, entendiendo los múltiples problemas que tienen las poblaciones, sobre todo en el Ande, definitivamente ha faltado comunicación, ha faltado información para que se pueda hacer entender qué ha sucedido. ¿Qué es lo que no se está recibiendo? ¿Qué es lo que no se está entendiendo, cree usted? Que este es un proceso de transición, que se eligió una terna, una plancha presidencial y que estamos siguiendo una sucesión constitucional. Pero la mayoría lo que afirma es que... ¿Usted cree que hay mucha gente que de buena fe piensa que Dina Boluarte ha usurpado el poder? Es casi una... es un convencimiento generalizado. Pero siendo apurimeña ella misma y hablando quechua ella misma... No, no es solo apurimeña, ahora el problema, y lo has visto, Fernando, ha sido en Ayacucho, ha sido en Puno, entonces esto es un tema ya mucho mayor. Entonces, yo lo que más bien abstraería de toda esta situación es buscarle el lado positivo, a pesar de todos los males, porque lo primero es el profundo dolor de las muertes. Las muertes, sí. Eso no tiene... no hay forma de justificar. Y tenemos que tener la suficiente capacidad también de asumir la responsabilidad frente a esa situación para que se pueda buscar justicia para esas familias, evidentemente. Y ahí es muy importante que intervenga la fiscalía, aparte del costo político que significa el gobierno, eso es innegable. Pero también ubiquémoslo en el contexto, porque acá ha habido todo un escenario para soliviantar a la población y llegar a este extremo de confrontación. ¿Cuál ha sido ese escenario? El discurso de odio durante 17 meses, de provocar, cuando iban a los supuestos consejos de ministros descentralizados, lo que estaban haciendo era exacerbar justamente sentimientos de postergación y de exclusión. Por supuesto que existen brechas de exclusión social, de postergación. Existe otro Perú que no es atendido, que tienen que hacer un paro para que recién les presten atención. Pero ¿cuál es la responsabilidad como autoridad, como político, como presidente de la República? Es buscar la unidad de todos los peruanos. No incentivar esa confrontación en este discurso de lucha de clases. Limeños contra provincianos, blancos contra cobrizos, pobres contra ricos. Nosotros, fíjate lo que está originando esa circunstancia en este momento, que están lutando a muchas familias y el dolor profundo de que se puede seguir en esa espiral de violencia y cómo la clase política se aprovecha de ese escenario justamente para que el día de hoy sea una bandera política los muertos. De parte de la extrema derecha, pidiendo que les metan bala para imponer el Estado de Derecho y terruqueando a todo el mundo. Que para empezar es una ofensa, más aún en regiones como Apurima, Cayacucho, donde hemos vivido la demencia terrorista. Y Puno, porque en Puno hubo un rechazo de Sendero Luminoso por sus propios medios, ¿no? La población, Aymar en particular, fue muy refractaria. Pero al otro lado, la extrema izquierda, con la misma historia, tratando de aprovecharse, soliviantando, incentivando inclusive a la confrontación, los discursos de Betsy Chávez, del propio Bermejo, en esta situación cuando, por más que tú tengas una agenda política, tú no puedes exacerbar a la población, no puedes llevar a la confrontación. En este momento, Fernando, es un objetivo nacional plantear la paz social. Es la única manera para poder tranquilizar. ¿Cómo? ¿Qué interlocutores hay? Usted creo que ha sido contactado por la Presidenta y por el Gobierno, para que cumpla alguna función o dé su opinión, ¿no? Sí, yo asistí cuando la Presidenta nos convocó para poder presentar justamente un análisis de lo que está sucediendo, lo que ahora te estoy comentando, de que se entienda de que esto no es una simple protesta o de un pequeño grupo, ¿no? Sino que hay temas de fondo y que se tiene que entender y llegar como Estado hasta esos lugares donde tienen que hacer un paro, tienen que tomar una carretera para que el Estado recién se dé cuenta que existe ese otro Perú. Entonces, en ese espacio de buena voluntad y como ciudadano, he dado mi propuesta de escenarios futuribles que podrían suceder y lamentablemente se han venido dándose con lo que ha venido escalando la conflictividad. Y ahora estamos en este escenario donde se llama la toma de Lima, ¿no? Donde están viniendo... Antes de hablar de eso, quisiera preguntarle ¿por qué hay una evolución diferente en Ayacucho? Donde ha podido establecerse diálogo entre autoridades con un rol protagónico del gobernador regional nuevo. En realidad, relativamente nuevo, porque lo había sido ya antes, ¿no? Y esto es diferente que lo que hemos visto en otras regiones, particularmente en Puno, donde el gobernador regional no ha jugado ese papel. ¿Cómo analiza usted el rol de las autoridades regionales? Porque es fácil echarle la culpa de todo a Lima, pero hemos visto gobernadores regionales corruptos, incompetentes, que no ejecutan el presupuesto del que disponían. Dinero había y no se han hecho las obras. Y las obras paralizadas están a la vista de todos y muchas veces con complicidad de las autoridades regionales. Entonces, yo quisiera que me hable de Ayacucho. ¿Por qué en esa región que ha sufrido tanto, no? Ha habido una evolución mucho más apaciguada que en las regiones vecinas? Fernando, creo que Ayacucho nos está dando un mensaje al país, ¿no? Una región que ha sufrido mucho, que ha vivido el dolor de lo que significó la demencia terrorista, tiene heridas abiertas que todavía el Estado debería reconciliar y justamente atender a las víctimas del terrorismo. El día de hoy han vuelto a ser enlutadas. Y creo que ahí es el mensaje, ¿no? Cuando hay una experiencia previa tan dura, tan dolorosa, ahora ellos están en una posición no tan beligerante. Se han manifestado, salen a las plazas, se manifiestan en toda libertad y como corresponde, ¿no? Pero están siendo mucho más moderados que otras regiones. Entonces, también es una lección... Es todo diálogo, ¿no? Buscar que los problemas... Entonces, ahí entra tallar también, y ahí quería llegar, es el rol de los gobernadores y los alcaldes. Un gobernador y un alcalde tiene que velar por la tranquilidad, la seguridad y la paz social en su región. Entonces, cuando tú escuchas a gobernadores que quieren aprovechar la coyuntura y supuestamente aparecen como adalides de la justicia o quieren aparecer como el general encima del caballo delante de la protesta para buscar rédito político, me parece totalmente irresponsable. Porque al final, cuando se bloquea una carretera, cuando se impide el tránsito, no se deja desarrollar las actividades, estás afectando a todos. Hay una constatación real, hay un problema de provisión de alimentos en estos momentos en regiones como Apurima, como Puno. Y se va a acentuar. Y eso va a ir incrementándose porque si no llegan los productos, hay toda una dinámica económica. No solamente se van a malhorar porque son productos perecibles, sino que hay una necesidad de alimentación. Entonces, es ahí donde tienen que entrar los gobernadores regionales y alcaldes a tallar. Ahora, jugar a estar entrando al conflicto, asumiendo una posición de parte, me parece totalmente irresponsable también, porque al final esto se les va a revertir. Esto es una especie de boomerang. Ellos están empezando y no están aprovechando ese periodo de romance político que existe con una nueva elección. Entonces, cuando pase todo este problema, la gente le va a enrostrar y le va a reclamar a ese gobernador o a ese alcalde por los proyectos que en este momento deberían estar empezando a impulsar. Porque estamos saliendo de una pandemia, Fernando. Estamos saliendo de una profunda crisis también hasta económica porque nos ha golpeado. Entonces, en ese escenario, suma a esta crisis política, parece un coctel ya apocalíptico. Ahora bien, usted ha estado en contacto con sus paisanos apurimeños, algunos de los cuales, sobre todo de Andahuaylas, pero no solo, están viniendo a Lima, sino han llegado ya para una marcha denominada la Toma de Lima. ¿Usted cree que el ánimo de una marcha pacífica se ha ido imponiendo entre los que están viniendo a Lima? Yo exhorto que sea así. El derecho de protestar, de manifestarse es legítimo. Eso no está en cuestión. Lo que está en cuestión es cuando se trasgrede justamente el derecho del otro. Cuando se entra a esa espiral de violencia, vandalismo, cuando se agrede, cuando se confronta y se llega al extremo de llegar a este nivel de violencia con muertos de por medio. Entonces, la responsabilidad es que se manifiesten con toda la libertad y debería generarse el espacio para manifestarse, pero sin llegar a la provocación, sin llegar a estos extremos de violencia. Pero algo muy importante, demos un pasito más adelante, Fernando, planteemos una solución. Y este es un problema político. Esto no es un conflicto social. ¿Y qué solución ves usted que se pueda plantear? Pasa justamente por el Congreso de la República y pasa por que el Congreso de la República adelante la votación, necesitan votación calificada para la reforma constitucional de adelanto de elecciones, para que sea el primero de febrero, cosa que tendríamos fecha cierta de cuándo serían las próximas elecciones. Abril del año 24. Y de alguna manera va a ser un tubo de escape. Pero se puede adelantar. En la mañana tú entrevistaste a un especialista, a Fernando Tuesta, y él dijo que se podría hacer en octubre, porque en realidad las reglas electorales hablan de 270 días. Sacrificando las elecciones primarias, que es determinante para evitar todo este ruleteo y el tráfico de las candidaturas. O se hacen las cosas rápido o se hacen las cosas bien. Hay que responder a la población. La población quiere adelanto elecciones para que se vayan todos, porque ese es el objetivo. Tú sales a la calle y más que los que manifiestan o no, todo el mundo dice que se vayan todos. La única forma que se vayan todos son nuevas elecciones. Y para que se vayan todos se requiere que el Congreso apruebe con 87 votos. ¿Qué pasa, Fernando, si no hay los 87 votos? Sí, es una posibilidad real. Y eso juega porque muchos en el Congreso se aferran a su curul. Y están tratando de jugar a jalar lo más que puedan su agonía para que puedan perenizarse en el cargo lo más que puedan. Ojalá que no sea así, que la agonía no sea tan larga como usted parece temer. Muchas gracias, Richard Ars. Recuerdo que usted ha sido congresista por Apurímac y que recientemente se la ha visto jugando un rol de asesor para estos temas de la presidenta Bo Luarte, que es paisana suya, a Parimeña también, aunque ella es de Chalhuancas, una zona alejada de Andahuaylas, y menos, pero también de Abancay. Muchas gracias. Para buscar a la paz, Fernando, creo que eso es lo más importante, más allá de nuestras diferencias, todos y todas somos peruanos, peruanas, unámonos, busquemos una salida para esta situación crítica, no más violencia. Ojalá que su voz sea escuchada, Richard Ars. Muchas gracias, en todo caso, por formular esos votos acá en RPP. Muchas gracias.